Uno de los homicidios tuvo lugar en el cerro de Montevideo próximo a las 2 de la tarde. En la esquina de Rusia y Portugal, Pablo Roldán, de 32 años, estaba en la puerta de su casa dialogando con un vecino cuando recibió varios balazos en su cuerpo según datos primarios aportados por la policía. De acuerdo a testigos, dos sujetos que cubrían sus rostros con cascos bajaron de una moto y dispararon directamente hacia Roldán para inmediatamente darse la fuga. El herido fue trasladado por un móvil policial al centro coordinador del cerro donde falleció producto de cuatro impactos de bala. La víctima contaba con antecedentes penales, informó la seccional 24 y los detectives de la cuarta zona presumen estar ante un ajuste de cuentas. Por otra parte, casi a la misma hora, otro hombre fue asesinado de un balazo en el tórax en la esquina de Pasaje 25 de Agosto y Agustín Muñoz. Gracias por ver el video.